De arriba a abajo De arriba a abajo Al poco rato que ya me sentía borracho No pude encontrar lo que yo estaba buscando Al poco rato que ya me sentía borracho No pude encontrar lo que yo estaba buscando Caminando por las calles sin parar De arriba a abajo, de arriba a abajo Caminando por las calles sin parar De arriba a abajo, de arriba a abajo Oiga maestro, ¿qué pasa con esa banda? El piano desafinado El bajo también Tenía que ser hijo y padre Paren esa música ¿Qué pasa con esa banda, maestro? ¿Qué pasa con esa banda? Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Caminando por las calles sin parar De arriba a abajo, de arriba a abajo Caminando por las calles sin parar De arriba a abajo, de arriba a abajo Al poco rato que ella me sentía borracho No pude encontrar lo que yo estaba buscando Al poco rato que ella me sentía borracho No pude encontrar lo que yo estaba buscando Caminando por las calles sin parar De arriba a abajo, de arriba a abajo Caminando por las calles sin parar De arriba a abajo, de arriba a abajo Oye, coleguita, ya no te saques a la hormiguita Juro donde está y no rey Paren esa música, maestro Otra vez, como siempre, la hormiguita En los redores, todo descuadrado El vampiro que no oye Y ahora es el sacajón que nunca se va a componer en su vida Paren esa música ¿Qué pasa con esa banda, maestro? ¿Qué pasa con esa banda? Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Oye, chavarría Vamos, sacos a la hormiguita, chavarría ¿Estás viendo qué va a pasar, mi viejo? Es que ya los caracoles están borrachos, están borrachos, están borrachos Es que ya los caracoles están borrachos, están borrachos, están borrachos Vamos coleguita Échale mi chuy, échale mi chuy Bien, borrachos todos Hasta la...